¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debe ser claro desde allí a la morgue. Recuerda que los codos están en el cuerpo del capitán. No estamos equipos para lidiar con este... ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Era Nicole! ¡Vamos acá! ¡Tres! ¡Ahí! ¡No! ¡Le estoy errando! ¡A ver esto! ¡Nueva ametralladora! ¡Vamos! ¡Vamos pa! ¿Ya? ¿Alguien más? ¡Acá hay otro! ¿Dónde le estoy dando? ¿Por qué no le he dado? ¡A ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aca! 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 ¡Qué ha dicho! ¡Mueve este bicho! ¡Cara abajo! Te pareces... Te pareces a un... A un baby recién nacido. Un baby. Sexy baby. Feima... Oh my God. Eres... Eres... ¡Eres Pedro! ¡Eres Pedrito! ¡El de la cafetera! Tengo que buscar el... La electricidad... Para... Acá está, acá está, acá está... ¿Cómo era esto? Con... F... Si con F... Caminamos... Nos soltamos el click derecho... Para que... Se... Ahí está, genial. Tengo super poderes... Como los de Goku... ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué se parecen a hacer de la nada, eh? Parece como si fuera un bebé ahí caminando... Acá está... ¡Uy! ¡Viene el padre! ¡Viene el padre! No le dije nada a tu hijo... No le dije nada... Y vos... Bebé del demonio... Te llamas a tu padre... Para que te defienda... Eres un maricón... Eres un marica... Ah, ya vi movimiento... No hay nada, no hay nada... A ver... ¿Por dónde vamos? Por... Aquí... Por aquí... ¡Dios! ¡Oh! Muérete... Espero que te saquen cosas del estómago del estentino... Te salen como manitos... ¡Qué pierna! Le saco un brazo... Le saco otro... Y ya está... Pues... Que... ¡Uy Dios! ¡Dios! ¡Dios! A ver... ¡A ver! ¡Oh! ¡ Dios, la pucha. No se acerquen a mí. No se acerquen a mí. Muere, maldito. Acá hay otro más. Esperé. Acá, acá. Temorista, fin. Genial. Y vamos ahora sí para el objetivo que teníamos predefinido. Que yo me distors... No, como es. Me salí del camino. No sé por qué, pero necesitaba investigar un poco más. ¿Cómo estás? ¿Lo estás violando? Lo estás violando, Madeline. Ah, no. Le estaba cortando el miembro. No, no, no te... Tuve una linda vida. Cortando miembros en su clínica. ¿Eres? ¿Eres un bebé? O sea, le hizo un hijo y después le cortó el miembro. Por las dudas que... Eh, mira, tengo una espada. Por las dudas que pase algo y se pierde la partida y no se esté grabando bien esto. Oh, Dios, ¿dónde vine? Abuela, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué? ...de formación de Dementia. Los síntomas evidentes son acúte depresión, insomnio y hallucinación. Incidentes de violencia y incluso de muerte también indican extreme paranoia. Dr. Mercer advises que me traiga algunos de los afectados a la investigación. Dr. Wellen, el psiquiatrista Planetside, ha reportado que su análisis ha sido fructífero. Y hesitanos rely a Dr. Mercer a este punto, pero necesito su experiencia. Necesitamos soluciones y necesitas rápidamente. No, no, no. No he leído nada de lo que ha dicho, pero... Dios, odio estos lugares, así como que hay mucha gente. Y te parecen así de la nada. Y no me gusta esto. Uh, acá va a salir algo. Dios... ¿Por qué salió solo eso? Shhh... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suéltalo! ¡Pues esto va a venir hacia mí! ¿Cuánto le hago? ¡Esto viene hacia mí! ¡No! ¡Miren! 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 ¡Unνο bien! ¡Miren! Este pajarrito… ¡No! ¡Suéltalo! 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 ¡No le hago nadar! ¡Fuera! U joined! que asqueros muere que asquerosidad me debe de reir genial lo agarré oh dios, casi me muero esta todo silencioso y de pronto aparecen hola hay alguien hola dios escucha alguien caminar hay que ir por ahí pero miren esto ya estuve aquí o no es cierto creo que si si, ya estuve aquí ya estuve aquí así que bueno, podemos continuar sin ningún problema eso creo uy dios 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 no no no, me quedé sin palas sin munición cortate pio maldita de hartos brazos malditos brazos que tiene ahí encima dios era una sombra negra que estaba ahí al fondo acaba de salir alguien o no isaac ah estoy de vuelta estoy de vuelta estoy de vuelta hasta que hasta que ahora tengo que ir a la cubierta de energía de no sé qué para no sé qué ok vamos a ver ok vamos a ver si podemos mejorar algo más en esto que tenemos 10.950 energía de plasma carga de impulso ok chicos bueno creo que lo voy a ir dejando por aquí porque ya hemos hecho bastante hemos ido buscando el DRI del capitán así que bueno chicos espero que les haya gustado y si les gustó dejen like suscríbanse al favor de tu comento y compartan solamente si les gustó y si no, no lo hagan ya que no es obligación sino una invitación así que espero que les haya gustado y nos vemos cuando me vean chau chau chau